¡Suscríbete! El compromiso, iba a ser Barrios, la dejaba pasar muy bien Neira, ¿no? Bien Falconí para llegar a línea de fondo, ahí estamos viendo, levanta la cabeza, no llega y busca el centro alocado, sino que mira los compañeros, lo que hacen los compañeros y termina de esta manera poniendo el 1-0, pero le duró poco, le duraba muy poco, aparece Santos en el 1-1, un centro, Maldonado, que no da una pelota por perdida, saca rápido el lateral, este centro que es muy llovido, pero claro, aguanta bien, ahí Arguello está aguantando la marca de Falconí, eso le permite a Tito aparecer para poner el 1-1. Iba a llegar el 2-1 casi de manera automática, la pelota no la puede sacar Comercio del área, apenas logra despejar, aparece Martinich, se cae, se vuelve a levantar, no logran sacarla nuevamente, centro de Rojas y el anticipo de Martinich en un movimiento de 9 para poner así el 2-1. Excelente el movimiento del central de Santos Fútbol Club para ganarle la espalda a Rentería y anticipar la marca del central. Y hay imágenes del segundo tiempo, había ingresado Cirilo, toca, va a buscar, es bueno el anticipo de Tito sobre la marca, lo agarra caminando Araujo, que no logra poner la mano con la fuerza necesaria para desviar, Cirilo que venía del banco, una pared larga entre Cirilo y Tito. Tito que veía que la pelota se quedaba corta, va él sobre la marca, él ataca el balón y después la diagonal es buena de Cirilo que le marca el pase, estaba ya mal parada la gente de Comercio, porque había ido con todo en busca del empate, no lo había encontrado, pero va a pasar esto. Va a llegar esta situación, no logran sacar la pelota del área, va a venir un centro más y el que aguanta va a ser Mayora. De espaldas va el anticipo de Martinich, pero Mayora primero aguanta muy bien aquí, cuando Martinich quiere ir al anticipo, Mayora ya había girado, saca el remate, le pone así en ese momento, 3 a 2, quedaban minutos por delante, iba en busca del empate, en un principio la gente de Unión Comercio, muy bien. Y después va a llegar otra vez, juego largo, a buscar a Mayora. La baja perfecta para Peña que había ingresado, aparece Arboleda que también había entrado, muy bien aliada, y Junior Aguirre que también había ingresado, se juntaron todos los que entraron en esa jugada. Primero Peña, después Arboleda y Aguirre, para poner así el 3 a 3 en ese momento, que era bastante recompensa para la gente de Unión Comercio, que en el minuto 37 del segundo tiempo lo perdía 3 a 1, pero había más en el partido. Iba a llegar el cuarto de este compromiso, el que se postea ahora como si fuese 9 Aguirre, que descarga de primera, Peña que acompaña a la jugada, toca, va a buscar, y le respeta el movimiento a Arboleda. Esta vez Arboleda sí la cruza a él directamente, y termina siendo el 4-3, triunfo. Impresionante la gente de Comercio, que en el minuto 37 del segundo tiempo lo perdía 3 a 1.